Necesito de ti Algo no es la luce que podrá ser La suerte que tuve y que podría olvidarte Pero ha pasado ya bastante tiempo y no hago otra cosa más que recordarte Algo no es que pensé que podría hallar a alguien como tú en otro lugar Pero ya busqué solo, encontré soledad Y un vacío que aún no sé cómo llenar Y te tengo solido de tu dulce amor Y me quiero que pueda llenar el vacío de mi corazón Necesito de ti De tu forma de amar Me hace falta tu amor Porque no se olvida Necesito de ti Para sobrevivir Desde que tú no estás No he vuelto a ser feliz Y el vacío de tu amor No lo puedo pegar Y el vacío de mi corazón Y ese grito no se oye ¡Vámonos! 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 No les pensé que podría haber Que comprometo en otro lugar Pero ya busqué solo en otra soledad Un vacío que ahora sí no pueda Y no creo que tenga sonido Y no creo que pueda llenar el vacío Mi corazón Necesito de ti para sobrevivir Me palma tu amor No lo puedo negar Es así No lo puedo negar el vacío